Te echaron con quince años, ya la buena del señor pa' ganarte el pan Te apuntaba a la manera, entre los gatos más pardos de la ciudad Cuatro pelos por barba, y un ligero semblante de jaliñao Todo el mundo lo conocía, como el coyote traficante del mercado Y si la vida te pega un golpe, sin preguntarte por donde va Hay caminar en la solución sin perder el norte Respira el aire que viene y va, busca sonidos de libertad Que bien te sienta tu pañuelo de lunares Y la corbata con las ojeras del chocolate Hay que seguir rimando, rulando por este mundo Camina deprisa, vive despacio, eres trotamundo Pero que bien te sienta tu pañuelo de lunares Y la corbata con las ojeras del chocolate Sigue rimando, rulando por este mundo Camina deprisa, vive despacio, eres trotamundo Porque de tanto pisa en la fuente Y un día te quedaste un tanto medio triflao Si te había olvidado el monte, los perros y los bichos donde te habías criado Ya harás cuenta en los barrotes, limando la rachola te ves sentado Y cabilando las maneras de planear una fuga, eres un brincao Y si la vida te pega un golpe sin preguntarte por donde va Hay caminar en la solución sin perder el norte Respira el aire que viene y va, busca sonidos de libertad Que bien te sienta tu pañuelo de lunares Y la corbata con las ojeras del chocolate Es que sigue rimando, rulando por este mundo Camina deprisa, vive despacio, eres trotamundo Pero que bien te sienta tu pañuelo de lunares Y la corbata con las ojeras del chocolate Es que sigue rimando, rulando por este mundo Camina deprisa, vive despacio, eres trotamundo Y camina deprisa, vive despacio, eres trotamundo Y te digo camina deprisa, vive despacio, eres trotamundo